Una persona que ha resultado herida con varios impactos de bala. Este hecho ha ocurrido en Comayagüela, en el Boulevard del Norte, precisamente, en donde se ha dado cuenta de un hombre que fue herido a balazos. Por el momento solo se conoce el nombre de Ramón, y es un vendedor de la zona de los mercados. Esta noticia es en desarrollo y más adelante, HCH Televisión Digital, eterá todos los detalles en referencia a esta persona que ha resultado herida de varios impactos de bala en el Boulevard del Norte, en Comayagüela. Un hombre que, por los momentos, se maneja su primer dato como Ramón, y es un vendedor de la zona de los mercados. Inmediatamente contactamos a Dilsipal.